Este es un 2012 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un techo corredizo panerómica, un turbo cargador, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento trasero plejable y divisible, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.